Picale Villa Picale Ay, dicen que te marchas lejos y no sé por qué Si yo no te lo motivo ni veo razón Ya tú con esta me amenazaste una vez No estoy dispuesto a aguantar esta situación Y no me hará mucha falta De marcharte si tú quieres Como una lluvia de mujeres Que es lo que me amenaza Y no me hará mucha falta De marcharte si tú quieres Como una lluvia de mujeres Que es lo que me amenaza Y la mona que te va al frente sueña Piensa y dice Que yo soy su gran amor Y al lado está una morena tierna Dulce y bella Esperando una ocasión Y eso que todavía no te ha manchado Ya me cayó el primer chamarrón Si tú te vas a quedar ya mañado Con el aguacero del amor Si tú te vas a quedar ya mañado Vienen avalancha Vienen huracanes Vienen avalancha Vienen huracanes También vio volcanes También vio volcanes Dice Vienen huracanes ¿Cómo te sientes, barranquilla? Ahí, 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 ahí Que va a ida linda Concentradito A la pata, a la pata ¿Quién es? Ahí, ¿no creas que voy a pedirte una explicación? Y no voy a preguntarte pa' dónde vas Yo creo que se está formando un gran obarrón Y la lluvia de mujeres pronto caerá Yo no tengo compromiso Va a estar siempre contigo Y la lluvia la recibo Con tempeza y granizo Si no tengo compromiso Va a estar siempre contigo La lluvia la recibo Con tempeza y granizo Viene la cuarta estación de otoño Inverno se me volvió Y hasta mi fiel primavera terza Linda y bella Esperando una ocasión Voy a buscar el arca de Noé Para proteger mi corazón Porque me tengo que depender Que cae el diluvio del amor Porque me tengo que depender Que cae el diluvio del amor Y vienen avalanchas Vienen huracanes Vienen avalanchas Vienen huracanes También huracanes Llenos de muchachas También huracanes Maestro Yo no me lo permito En recordar En el año 1900 ¿En qué año fue que salió ese álbum? Carlos Blum ¿En qué año salió ese álbum? 1993 ¿93? 94 Tenía yo 14 años Telecaribe Festival de Orquesta Papá Eso fue inolvidable Ese pase es suyo Revivamos ese momento Así como es Barranquilla Con este pase Que nos vuelve loco ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Hey! Y muchachos ¡Va! ¡Pita, pita, 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 pita! ¡Aprila! ¡Ibice! ¡Ibice! Vienen huracanes Vienen avalancha Vienen huracanes También vio volcane ¡Llenos de muchachas! También vio volcane ¡Llenos de muchachas! Y vienen avalancha Tienen huracanes Tienen huracanes También vio volcane ¡Llenos de muchachas! ¡Beto! También vio volcane Como dice el nuestro Beto ¡Llenos de muchachas! ¡Llenos de muchachas! ¡Gracias! ¡Un aplauso para Beto!